Todo-Nada Nunca puesto en mi contra Adelante y sin perder la calma Enfrentando a las dificultades Con la fe del que está en paz con su alma Todo-Nada soy yo, todo-Nada A ganar o a perder, todo-Nada Todo-Nada soy yo, todo-Nada A ganar o a perder, todo-Nada Pobre es el que no tiene confianza En poder superar su problema En la vida pongo mi esperanza Y la fe que recorre mis venas Todo-Nada soy yo, todo-Nada A ganar o a perder, todo-Nada Todo-Nada soy yo, todo-Nada A ganar o a perder, todo-Nada Voy a mí y juego pa' ganar Mi corazón no se cansa Pues lo apoya la esperanza Voy a mí y juego pa' ganar La definición del fracaso Siempre ha sido el no tratar Voy a mí y juego pa' ganar Me cierro por aquí A ver la escuela por allá Casi me cierro en buena allá A ver la escuela por aquí Como quiera, mira, hermanito Siempre voy a tratar Voy a mí y juego pa' ganar Voy por dentro, voy por fuera Y donde quiera, hermano En tu a ganar Otra vez Todo-Nada, hermano, pa'lante Voy a mí y juego pa' ganar Un enfe, amor, corazón, ilusión Y es fácil, en eso puedes creer Voy a mí y juego pa' ganar Sal de la duda y camina Que mañana te irá bien molina Voy a mí y juego pa' ganar Abre tu mente y se puede Crece como Bolívar Todo-Nada, todo-Nada El que se rinde no gana Y el flojo pierde también Todo-Nada, todo-Nada Aprende de tus errores Y haz lo mejor esta vez Todo-Nada, todo-Nada Yo nunca apuesto en mi conterá Yo no desarrollo mi fe Todo-Nada, todo-Nada Nunca diga, no se puede Siempre di, yo trataré Todo-Nada, todo-Nada Todo-Nada, todo-Nada Cuando te salta el dolor Respóndele con amor Todo-Nada, todo-Nada Todo-Nada, todo-Nada Tu problema a ganar Ese es mi lema Todo-Nada, todo-Nada No te desanimes, sigue Para besar tu alma, vive Todo-Nada, todo-Nada Apuéstate a ganador Lucha por ser el mejor Intenta Intenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.